El partido que está a puntito, a puntito de comenzar, el mejor fútbol del mundo, jornada número 25 de la Liga Santander, el balón que está ya en el punto del centro del campo, esperando a que el colegiado dé la señal, arranca el partido el Atlético de Madrid, balón arriba, uy va, espérate un momento porque parece que hay juego peligroso, a ver qué dice el colegiado, si tarjeta roja directa, efectivamente confirmado el Atlético de Madrid que se queda con 10 jugadores, vamos a ver cómo acarrea el resto del partido, atención porque tenemos penalti ya para el conjunto colchonero del balón que ya espera sobre el punto de penalti, el silbato le va a pegar, fuera, no me lo puedo creer, espero que esto no les pase pastura, se mete ya dentro del área, uy qué velocidad tiene por cierto el zaguero belga, amaga uno, amaga dos, amaga tres, le pega, gol, 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 gol ¡Que volamos! ¡Gol de Naleti! Ojo, porque espérate, que tenemos una posible situación antirreglamentaria. Estamos esperando. Parece convencido exactamente de que no lo sea, para mí por lo menos. Y a ver qué acaba diciendo. Para mí no hay fuera de juego, lo estoy viendo ahora mismo. Me da a mí que van a pitar fuera de juego. Contra todo pronóstico habrá que ver cuando tracen la línea. A ver, porque es muy curioso. Es muy curioso, es muy complicado, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Gol, 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 gol. ¡Gol del Atlético de Madrid! Lo que cuestan los goles y el sufrimiento que da. ¡Madre mía, qué partido! Y ahora se va el balón a banda. Impresionante el partido. De momento, el poste aún se marcado.